Hola, este es un mensaje para la provincia de San Juan. Por favor a la gente que esté en el grupo y que tenga contacto con los sanjuaninos, haga llegar este mensaje, este video, porque es muy importante. El mensaje es muy sencillo. Chicos de San Juan, el día 15 de diciembre hacemos una marcha nacional reclamando dos cosas. La primera, diciéndole que no a los protocolos de aborto que hay en las provincias y que están matando a nuestros niños, como el caso de Concordia, que realmente es aberrante e impresionante y nos tenemos que poner de pie como país sanjuanino porque esto nos da para más. El segundo punto, obviamente, es exigir que no impongan más ideología de género a nuestros niños en las escuelas, que no perviertan a nuestros niños, que no hagan perder la inocencia de nuestros bebés porque nosotros somos padres y defendemos por los niños. Es importante, sanjuaninos, que estemos firmes, que hagamos una marcha. Por favor, referentes de San Juan que estén en el tema y necesiten que lo ayudemos en la organización. El número nuestro está en el banner, pero acá tenemos que estar conectados del día de la marcha. Todo el país se tiene que poner de pie. Es hora de salir a la calle y luchar, sanjuanino. Soy el ingeniero René Luis Castellón, del Observatorio de Padres. Y acá la marcha, no se preocupen, no hay una bandera política, ningún grupo en particular. No interesa, acá se interesa que se reclame el país estas cosas que recién dijimos y es importante que se pongan de pie sanjuaninos. Un gran abrazo.